Usamos prácticamente todos los músculos, no usamos el de la oreja porque, bueno, pero es que la fuerza empieza desde, o sea, tú clavas la hoja de la pala en el agua y tú lo tienes que hacer como un movimiento de palanca hacia delante. Esto que a veces explico, la gente le sorprende que la hoja en el agua no va hacia atrás, no arrastra agua, se clava y nosotros nos impulsamos hacia delante, como el salto de pértiga, ¿vale? O sea, no es que tú arrastres la pértiga hacia atrás, no es que yo sea experto en salto de pértiga, pero bueno, que se ve, queda clavado y el deportista, la letra, sale impulsado. Bien, pues para que nos entendamos. Y entonces va desde la mano, la fuerza, hasta los pies, los pies empujan la piragua, ¿sabes? Entonces vamos todo el rato moviendo la cadera también, el torso y las piernas van empujando así para transmitir hacia delante de la piragua.